Tengo, en este caso, dos vectores que son A y B, y son dos vectores que completan el sistema de ecuaciones que están aquí. Si tu agarras el vector A y lo multiplicas por dos, le restas el vector B, este es el resultado, menos uno en dirección I, menos dos en dirección J, y dos en dirección K. Y si el agarras el vector A le cambias de sentido y le sumas al vector B, al final de aplicar estas operaciones, te queda como resultado uno en I y uno en K. Lo que te quiere decir es el módulo del vector A. Si tuviéramos las componentes de vector A, no aplicamos la fórmula del modo directo, ¿cierto? ¿Podemos encontrarla de ahí? ¿En un sistema de ecuaciones no se lo podrían? Bueno, tendría, hay uno ahí, otro que hace un globo que alcanza aquí, tendría que hacer una tarea con bols. ¿Seguro que sí? ¿Tú agarras? Se agarras. Se agarras. Ya es por una copa, ya es por una copa, ya es por una copa. Entonces, si tu agarras aquí, aplica la reducción, estos dos panas se anulman. Siente fuerza. Es decir, al sumar las ecuaciones. Menos B más B, se anulman y dos A menos A te quedaría de este lado solamente el vector A. Potencial A, le quito A. ¿Y el otro lado que me queda? J menos I. Menos I, más I, se anulan. Menos dos y uno en J me quedaría menos J, más dos caras. ¿Ya tengo las componentes? Sí, porque yo podría decirte que el vector A sería cero en I, menos uno en J y dos en caras. ¿De acuerdo? Donde el módulo de un vector, les recuerdo que por medio de Pitágoras era el hipotenuso del triángulo rectángulo. Pero si estoy en tres dimensiones. El módulo del vector A para tres dimensiones sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? El módulo del vector A, o de cualquier vector, si tiene tres dimensiones. Eso no se lo haría decir. Sería agarrar el cuadrado, y este al cuadrado y este al cuadrado sumarlo. Y resulta que eso te va a dar raíz de 5. El módulo del vector A sería, sustituyendo aquí, cero al cuadrado más uno al cuadrado. ¿Por qué coloco uno al cuadrado y más menos uno? ¿Sabes? Porque hay una indiferencia, va a ser negativa y ponerte el paro sin pago positivo. Pero efectos técnicos, para que no haya confusión en el mundo del cadente de este número por acá, grande de 12, más dos al cuadrado. Eso, cuando sacas la fuente te lo va a dar raíz de 5, que es el número de ellos que está dentro de Friedrich en la misma proporción. Entonces resulta que el módulo del vector A al final es sencillamente raíz de 5. ¿Qué había que hacer? Obtener los componentes reales del sistema de ecuación. Y luego que tengo los componentes, así o así, aplico el módulo y... Lo importante de todo ejercicio, que siempre hago el ejercicio, a todo el que lo hay que hacer, es... ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesito? ¿Qué me están preguntando? Aquí en física eso va a ser clave. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? Si a dónde quieres que vaya. ¿Quién necesita que te responda? Y que me estás dando la información que me sirve. Son cosas puntuales que cuando tú tienes ya clave todo lo que tienes ahí en una hojita bien planteada, en la teoría de la hemis. Es súper sencillo. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta. Suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.